Y desde las 9 de la mañana se encuentran reunidos los voceros del gobierno y del Comité del Paro. En este encuentro se estudian nuevas propuestas de las partes. El vocero del gobierno nacional previamente enfatizó que el tema del levantamiento de los bloqueos no es un clamor del gobierno sino del país en general, que está siendo afectado con temas como el desabastecimiento y la carestía de alimentos, los insumos para la salud, el paso de las mercancías y las afectaciones al empleo. No es un tema de gradualidad, este es un tema, esa circunstancia, el hecho de ocupar las vías públicas y de impedir que se utilicen las vías públicas es un delito en Colombia. Va a la cárcel la persona que lo haga. Estas personas no pueden abrogarse para sí la posibilidad de decidir quién puede circular por el país, quién puede transportar sus productos. Por su parte el presidente de la CUT espera que el presidente Duque privilegie el diálogo y la negociación. Se debe dar inicio sin mayor dilación al pliego de emergencia que presentamos hace un año. El gobierno igualmente ha sostenido diálogos con jóvenes, representantes de víctimas y también con mesas departamentales.